¿Por qué no he llegado? Está muy lejos. Ah, es que me tengo que sentar en la silla, no me acuerdo. Dice, bueno, me quedan 9 horas para lutear. Ponle los cascos, ya se los puse, güey. Queridos galácticos, ¿qué pedo puedes pinchar el app? Qué sexy el app. Ay, Dios, es hermoso. Se mueve, damos por muerto al app. Perreo, 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 perreo. ¿Qué pedo, man? Bueno, voy a investigar lo que me dijo el Chris. Dijo que había cosas escondidas aquí. Ah, abajo, men. Abajo, abajo. Cierto. Gracias, Chris. Ahí ese J. Los vatos querían a Lolas y se agujan. Ay, espérate. Es el mismo tipo de esfera y cavidad de cepo. ¿Para qué servirá? Ah, no puedo. Tengo que entrar aquí a huevo, ¿verdad? No, que tengo que entrar por aquí, a algún lugar. No, ya iba a entrar, güey. Ah, fuck. Bueno, voy con el maldito animal este que dijo el Chris. ¡Hala! ¿Qué tiene? Compañero blogging adquirido. Ah, tengo un compañero. Qué loco. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Ahí está. Eres una salvación, ¿lo sabías? Te ves bien, amigo. Te estoy restando los bits, eh, Marco. No te preocupes. Vale, vale. Entonces ya se le arregló la pata a este, güey. Frasco de estimulantes adquirido. Ah, no, es el frasco de estimulantes. Ya tengo cuatro, vale. Genial. Entonces vamos a investigar qué más hay. Igual aquí conseguimos más habilidades, estando aquí. Antes de ir a pelear con vos, con jefes o algo. Ah, el amigo, el amigo, ¿verdad? El blogging. ¿Está dentro de la nave o dónde está? ¿Dónde está el blogging? ¿Está dentro de la nave? Decía que alrededor, ¿no? A ver, mapa. Tendríamos que ir... Hacia la izquierda hay un camino. Voy a ir hacia la izquierda. Voy a ir al camino a la izquierda. Vamos a meditar para guardar. Este... Ya no puedes donar dólares porque... Se dona de un dólar, pues. En adelante. Ese es el problema. Ahora tendrás que pagar con bits nada más. Sigue, ¿no? Sigue por aquí. Oh, f***. Let's go. ¿Dónde está la puerta que estamos buscando? ¿Por abajo o por arriba? Amigo. El dragón, chaval. ¿Cómo llevo con el dragón? Uh, aquí hay más cositas también. ¿Hay cómo subirnos? ¿Por aquí? ¿O no? O sea, me caigo ahí y puedo subir. No, ¿verdad? Supongo que sí, pero ¿por dónde? Ah, amigo. Tendría que caminar hacia allá. Vale, vale. Contra este güey no sé si pueda llegar. ¿No llegas o sí? Pues no me dice nada. Pero también... O sea, ¿cómo voy a matar a ese monstruo? Uy, chaval. ¿Es otro frasco este? ¿Listo para otro estimulante? Oh, excelente. Y aquí vamos. Ahora tengo cinco. Excelente. Tanto que me hacen falta con lo que me bajo de vida. Ahora tengo cinco estimulantes, chaval. Con esto regreso hacia arriba. Ah, ya sé dónde estoy. El marco. Estás bien chilo. Ah, mira. Por aquí puedo subir. Cuando hagas lo de ahorita. Mándalos todos juntos, vámonos. Con un mensaje. Se me van a perder. El dueño de esta bolsa la trajo de Coruscant. Sentía en frustración con el Consejo Jedi. ¿Para debes que? ¿74? ¿Cómo sé cuánta...? Ah, no, no. No puedo ver eso. No puedo ver eso. ¡Muchimarco! Está bien, güey. Está bien. A ver, entonces aquí caigo Y por acá puedo subir, vale, vale Creo que voy a matar un bicho de estos blancos No, amigo Ah, no Es que me debí de haber curado La cagué Y es que caí y otro wey me pegó de parte En cuanto caí me pegó Por eso me bajó tanta vida Cúrate tonto, sí, tranquilo viejo, tranquilo Vamos Vamos Ah, f*** Visto Ok Digo, para conseguir más puntos de habilidad ahora que estamos aquí ¿No? Aquí andamos por aquí Aquí ya no tengo que bajar Hay que subir por acá Necesito medicina, Biriway Listo Excelente Ahora vengo Ya está Voy a lanzar un pequeño anuncio compañeros Ahora que estamos por aquí No material para atuendo adquirido Rastreador Vale A ver, bajamos por aquí El f*** sapo wey Cómo lo odio A ver Déjame ver el mapa Qué otra cosa tenemos sin explorar Ah, la puertita esta que está aquí abajo Excelente Creo que es como que está acomodado Como un camino para Poder hacer estas cosas, ¿verdad? Déjame marcarlo Go Ah, no tengo el brazo conector de este men Dime que aquí lo puedo encontrar Por favor ¿Qué es esto? Ah, no había entrado aquí Y por el lado izquierdo hay otro camino también Oh, no, 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 no No sabía que te resbalabas, wey No me di cuenta No sé si sea bueno primero checar esto Ah, para nadar es con el shift izquierdo ¿Y hay bichos abajo? No hay nada abajo, ¿verdad? No parece Vamos arriba Según Lord Mordus aquí hay cosillas Así que vamos a investigar Creo que este es el camino correcto Porque los bichos siempre te mandan A donde tienes que ir, creo, ¿no? Una puerta que no se puede abrir Obvio Obvio Y acá hay otra que no se puede abrir tampoco, seguro Ah, sí se puede Genial Un atajo ¿De dónde? ¿Dónde estamos? Ah, ya sé dónde estamos Ok Ok, entonces Vuelvo para hacer Lo que me faltó ahí abajo Vale, vale, vale Genial La puerta de acá no sé qué pedo Puedo saltar al agua y no hacerme daño Excelente Es que hay algo importante ahí, men Ah, ok Ahorita lo Ahorita lo encontramos Voy a ir por el otro camino Este que está aquí Ok Ok Allá enfrente Había otra cosa Ah, pero es para subir para allá Ok, ok Supongo que es porque aquí Hay algo escondido No, mames No llegué Si es por ahí, pero No llegué Ahí está Let's go Es un tigaleco Eso también Ok, ya me dio un poco más de Sí, pero son muy antiguos No sé mucho de ellos Oh, fuck Un destimulante Aquí Ok Oh, hay Un bicho Ok Más huesos Son de bichos, ¿verdad? Son como de alienígenas Un antiguo sitio funerario Me dio bastante experiencia Muchísima experiencia Ok Ok Ok, hay que volver por ahí Ok Apenitas, loco Vamos a buscar Vamos a buscar el otro camino Donde podamos encontrar Más cositas Ok No me mates, perra No, no quiero pelear contigo Sapo ¿Cómo vuelvo? No me acuerdo Ah La pared Y el ascensor El ascensor Ahí está Let's go Quiero pelear con el pinche sapo Porque aquí me vas a tener Perdiendo toda la experiencia Por un buen rato A ver Uf Sentí que me caía Ok Descansamos Pero ya no tengo No tengo experiencia suficiente, ¿no? Uf Estoy a nada Igual mato al bicho Que está aquí a un lado Y ya me da para otro punto de habilidad, ¿no? Sí, sí No me Metí a la mierda Ahí está No No me dio, güey En serio Sube Quiero ver el mapa A ver ¿Dónde está lo que tú me dices, Chris? Es que no tengo ni la menor idea, güey Puedo bajar, ¿no? O sea, aquí abre un camino ¿Hacia acá hay otra cosa o qué? No Ya sé dónde está esto Pero no No veo nada Subiendo aquí No, aquí no hay nada tampoco ¿Dónde está? ¿Dónde está lo importante? Tengo que entrar aquí donde aprendí la habilidad El otro día Es que no lo sé Y si voy a las puertas rojas Por ejemplo, a esta que está aquí ¿Cómo entraba aquí? No, creo que las encuentro Lo hace tardar Tengo que volver acá ¿Puedo marcarlo? No 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 puedo marcarlo No 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 ¿Es en serio? Güey, no es verdad, güey Maldito sapo, güey, no lo puedo matar, güey Sabía que esto iba a pasar Tengo que matarlo porque No tengo ni otra más que para recuperar la experiencia Güey, no mames ¿Por qué no lo puedo matar al puto sapo, güey? Ya maté todo tipo de bichos y El puto sapo me la sigue haciendo de pedo ¿Lo puedo empujar? Se preocupa esperarle para recuperar Me largo Me largo, me largo, me largo, me largo, me largo Déjame A ver, sé que en la parte de aquí arriba Hay cosas Pero a estos lugares ¿Cómo llego? Ah, qué tonto Árbol de habilidades Aumentar la distancia que puedo desplazarse ¿Sabes por qué no puedes? Por no tienes el slide, la pata del robot Y la conseguís en cefo La conseguías en cefo, vale Entonces vuelvo a cefo a buscarla Pues yo creo que debería, ¿no? Porque si no me van a salir más cosas que no voy a poder hacer Vida máxima de cala aumentada Bueno, la jugamos con esto también Mira, por lo menos Al volver aquí conseguí otro punto de habilidad Entonces me tengo que volver a cefo de agua, ¿verdad? ¿Cómo regreso? Aquí había algo ¿Puedo tomar esa esfera? O vete a dado, mira No puedo tumbarla, ¿verdad? Entonces me voy a dado, mira Pero pues Si en dado, mira, hay cosas que abrir Con esa habilidad ¿Qué voy a hacer? Hostia, ¿cómo vuelvo? Eso me olvidó No No ¿Qué onda, Fidel? De momento nada Seguimos en Star Wars Marcos debe beat Lo normal Si le doy a eso No puedo porque tiene que ser del otro lado Y para llegar al otro lado Hay cofres por allá también Amigo, para llegar al otro lado hay que dar la vuelta por otro lado Porque por aquí no llego, güey Porque por aquí no llego, güey O sea, tendría que brincar esto Agarrar esos Y dar la vuelta por atrás Para ir por el otro Finalicemos esto Finalicemos esto Si, yo ocupo el salto también O sea, el salto especial Ya casi es hora de ponerse pedo Pues faltan dos horas aún O sea, en Cepho O sea, ¿en Cepho ocupo lo del robot o no? Kiga, en Dado Miro ¿Ocupo lo del robot o no? ¿Viniste aquí muchas veces con Córdoba? No En realidad nunca me trajo aquí Él me habló de este lugar Yo era la única que sabía dónde estaba Espera Hacemos un rumbo Entonces volvemos a Cepho A buscar esa cosa Siento que vamos a tardar muchísimo en Cepho Buscando eso Pero siento que si no lo hacemos No vamos a poder avanzar Igual lo voy a seguir jugando el juego Cuando estemos en directo O sea, no nada va a ser aquí Dado Miro No le di a Dado Miro Le di a Cepho ¿Ya me puedo subir a la silla, cargando? Muy bien, muchacho Siéntate Llegamos A ver, dime ¿Ocupo la manija del robot, sí o no? Para buscarla aquí en Cepho de una vez Y no batallar más adelante O sea Por lo menos ya tengo los atajos A ver, aquí una cosa por romper Y es que este mapa está larguísimo Tarde muchísimo aquí Acá hay otra puerta Acá hay otra puerta Acá hay otra puerta O sea, puedo avanzar hasta aquí, por ejemplo Tumbar eso No sé por dónde tenía que ir Ni me acuerdo Vamos a ver dónde está esa cosa Vamos a ver dónde está esa cosa Seguro de que sigas ahí Seguro de que sigas ahí ¿Dónde está la puerta? O sea, ya... Por abajo Estefan Nogar, gracias por ese follow, compañero, que la fuerza te acompaña ¿Qué quieres escanear, bitch? A ver, ¿dónde está la...? Aquí está, este es el camino Ok, solo es para cortar camino Ahora hay que buscar la pata con esto Vamos a la pata de conejo Hay que avanzar más Es por aquí, luego a la derecha Luego a la derecha y pasamos a la puerta esta ¿Cómo llegamos aquí más rápido? No me acuerdo Hay que llegar a la puerta y luego ir hacia acá Sí, ¿no? ¿Y abajo? Ah, abajo era la otra entrada Vale, 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 vale Entonces a la izquierda, luego a la derecha Y luego a la derecha Izquierda, derecha, derecha Vamos a buscar la maldita pata de conejo A ver Ya estuvo bueno, chaval Ya perdí la experiencia que llevaba Mames, güey Hijo de toda ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te voy a matar! ¡Levanta y pelea! ¿Qué pido? ¡Rápido, ayúdame! ¡R Zausede! Ahí está Ahora, ¿dónde es el maldito camino? Esos montoneros de la verga Casi, casi, güey Minche raza Esa es la primera puerta verde Aquí está Ok Entramos por aquí Vamos bien, ¿verdad? Dime que aquí está el brazo de robot Dime que aquí está la pata de cómoda Aquí está Vamos Oye, ¿qué pasa si compro el de modifico un solo emoticón? Este, te va a dar el único emoticón que hay ahorita Y le vas a poder poner unos lentes Un sombrero, lo que sea Si quieres, dale Y no lo aceptes No lo canjees Solamente dale para que veas qué es lo que puedes hacer Uh, excelente, güey, ya lo tengo A ver, hackear Let's go ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Let's go, baby ¿Qué torpes son estos vatos, no? Mierda, de esa madre hay que pararla antes de brincar Ah, es la otra parte, vale Esto de aquí ¡Toma esto! ¡Lánzalo! Solo necesito un asiento Un estimulante por aquí Gracias No hay nada por acá, ¿verdad? No, no pares ¿Hackear? Ah Qué rápido Quédese acá Ah, es por donde haya pasado Tu guardia es bastante buena Ok, ok, ok Escanear Hay una puerta aquí abajo ¿Puedo pasar por ella? Me falta esta zona de acá también Esto de acá arriba Habrá que romperlo Pero, ¿cómo llegamos ahí? A ver, agarré la tirolesa Está aquí Pero El camino está dentro Amigo Vengo en media hora Ya está su ideal No hay problema Tendré que regresar a esa zona Que no sé si hay otra parte Por donde entrar Que no me acuerdo Ah, ya sé cómo llegar rápido Tendré que volver a la nave Pero Pero A ver ¡Cuidado! ¡Vente! ¡Lo tengo! ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta que vi? Ah, no es aquí ¿Qué saca atrás? Esto Ok Un montón de puertas ¿Cómo llego acá arriba? No me acuerdo Cómo llegar Es que este camino de aquí Está de bajada Y obviamente Eso no me deja ahí No recuerdo Si hay que dar toda la vuelta Sí Hay que dar toda la vuelta Hay que irse Aquí arriba Arriba de esto Vale Ya le entiendo todo Ahí está la tirolesa Que es el camino Bueno La cuerda esta Es el camino De atajo Se puede decir Me curo de una vez Agarro Agarro el punto de habilidad No necesito pelear con nosotros ya Voy a aumentar esto El rango de desplazo Porque a veces le pico antes Ahí está Y sirve que ya le doy bien Se me hace que probablemente Consigamos todas las habilidades Antes de tiempo Después de todo Repetimos mucho las misiones Hay que seguir por ahí Sí, ¿no? Hay que seguir por aquí Dar la vuelta Y subir por acá Fuck, dude Es toda una maldita travesía Loco Para llegar a esas Y acá atrás Dejamos dos El pez Es que si no lo hacemos ahorita Después tenemos que hacerlo Esta puerta No va a ser tan necesaria Creo Pero esto de aquí Sí Y es que de aquí No me puedo brincar Para acá Mira, ¿sabes qué? Luego vuelvo Las cosas importantes Que necesitaba Ya las tengo Entonces ¿Me puedo regresar? ¿Por dónde? Ya no puedo regresar No estoy escondido No hay que bajar el ritmo Tenía que disparar Cuidado Es peligroso Puedo destruirte Sin problema Espero que estés listo Un ascensor Un ascensor Ok Acá atrás hay una puerta ¿Se puede hackear? Hay que hackear esta puerta Oh, genial Oh, genial No se preocupen Por un artefacto faltante Me encarga Oh, fuck No me acordaba de esto Se acerca Una unidad hostil No puedo conseguir Un golpe limpio Atacando a un enemigo Muy bien Y también Este también se hackea ¿No? No se puede llamar Vale Aquí no hay pasada Pero por acá sí Vale Por lo menos estamos Entrando en una zona diferente Uh, tenemos que brincar Yes Yes, sir Oye ¿Sabes algún chiste, Biddy? No lo sé ¿Por qué? Clásico Ok Ok Hay que correr por aquí Ojalá A ver si hay que dar una vueltota ¿Qué es lo que hay ahí Que está peleando con ellos? Un bicho de estos Holy shit Ah, fuck Ah Maldita sea, güey Tengo que empezar De donde está el spam Se me fue el rollo, güey Ya te moriste Sí, mo Güey, gritó Como el Artudito Bien chido Se parece a la venta Que sale en Fortnite Es que así grita El Artudito, vato Se escucha bien curada No esperaba que hiciera El sonido de eso Damn, Luca Al fácil de hacer Tello tú A continuación No esperaba que меньше Ya te has No esperaba que lo En octubre Polenta Es S, O Ce El marco pagando su deuda aquí. Estaba marco. Hostia, hostia, hostia. Eso no me lo esperaba. Estaba abatidos. Ya veo. Mantén la concentración. Nos seremos derrotados. No trates de huir. Estaba más perro ese que el sapo ya lo mataste. Es que de hecho se me hace más fácil este güey que el sapo. Es lo que te iba a decir. Cuando vea un boss diferente vas a ver que a ese sí lo voy a poder matar. Y al puto sapo no lo voy a poder matar. Te lo dije desde el principio. No sé por qué me pasa eso güey. Pero era más que obvio. O sea. ¿Qué es esto? Está tapado. Pero ya había matado uno de esos antes. Cuando estabas tú haciendo el dibujo del mod. La ilustración del mod. Pero yo lo dije antes güey. Es que... Ok, ok. Ok, están por fuera. ¿Y esto? Desde el otro lado. ¿Hay forma de llegar? Desde aquí. No, es por donde entré ¿no? Es lo mismo. Tendría que hacerlo desde arriba. Yo creo que saliendo de aquí. Oh, una puerta para hackear. Espérate. Ah, este es el ascensor güey. Vale, ya está activado porque ya me subí al otro lado. Ok, ok. Vamos, 31. Ya casi no me he podido curar. Por fin, un contendiente. Más rojo. Sir, eliminé a un trooper con armadura negra y roja. Del mismo tipo que en Braca. Un trooper de la purga. Su único propósito es cazar Jedi. ¿Se acercan las inquisidoras? Tal vez, pero estamos lejos de Braca. Quizá piensan que los troopers de la purga bastan. O están demorándote a propósito. Mantente alerta. No hay nada más, ¿verdad? No, no. Aparece. ¿Y aquí? Porque hay otro... ¿Será que tengo que dar la vuelta, no? Supongo. Sí, sí, sí. Daré la vuelta en su momento. Ok. Oh, espera, 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 espera. Pues daré la vuelta en su momento. Se queda... Se queda... Ok. Genial. Listo para meditar, bitches. Descansemos. No tengo puntos todavía para... Para habilidad, pero no pasará. Nada. Ok. Venga. Hola. La nave, chaval. No se ve. ¿Y aquí qué pedo? ¿Hay que caer? ¿En serio? Ah, es agua. Pensé que era otra cosa. O sea, ya hice el pinche mapa más grande, güey, todavía de lo que ya es. A ver. A la izquierda. Que hay un bicho. Allá está una nave. Oh, fuck. ¿Puedo guardar aquí? Sí. Ah, no, mentiras. Cascos de clones. Los aldeanos erigieron este monumento a los clones del Venator. ¿Lo ves? El imperio no es nuestra única preocupación. Supongo que es la vuelta donde está... A ver, ahorita sabremos. El túnel se inundó de pronto. ¿Qué pudo causar todo esto? ¿Algo huele a aceite, viejo? Lo siento, amigo. Ah, sí, es la entrada por atrás. Vale, vale. Genial. Está cerrada. Es el atajo, se puede decir. Qué rápido. Sirve que cambiemos el punto de habilidad que acabamos de conseguir. Ah, la bestia, güey. Cómo hay cosas. Esperar más tiempo antes de presionar a atacar. Luego de que Cal usa su sable de luz, le permite realizar un ataque especial de mayor alcance. Atacar tras una evasión rápida permite a Cal dar una patada rápida. Fuerza máxima de Cal aumentada. Podríamos aumentar la fuerza. No lo sé. Aumentamos la fuerza y abrimos todo esto de acá. Mantén presionada y ralentizada le permite a Cal aumenta el tiempo de ralentización. Aumentamos la fuerza. Ok, aquí estamos en la otra entrada. A ver. Amigo. Ya sé dónde estamos. Este camino nos lleva a la... Nos lleva de regreso... Sí, nos lleva de regreso a la nave. Ok. Entonces, hay que continuar por acá a ver qué encontramos. Es que tienes que guardarte todo el pinche mapa en la cabeza, porque si sigues encontrando cosas. A ver, ahí hay un bicho. Y de este lado... Que de hecho, ya me marca ahí que tengo que ir hacia allá, pero... Ah, llamar por radio. A ver. ¿Estás ocupado, Grease? ¿Estás ocupado, Grease? Bueno, intentaba ver, ¿sabes? No, no estoy ocupado. Nunca estoy ocupado. Así que, ¿necesitas algo? Estoy junto a dos naves accidentadas. No fuiste el único piloto que enfrentó al viento. Aguardo, aguarda, aguarda. Apenas te das cuenta. ¿Dónde has estado? Oye, no hay nadie mejor que yo. Está bien. Solo quería decir gracias. Ah, ya sabes, yo... De nada, niño. Pero, ah, ya tengo que irme. Yo tengo algo, así que... Nos vemos. Me mató la rata, chaval. Me mató la rata. Maldita rata. O sea, no me mató el monstruo. Me mató la rata, güey. Joder. No sé ni cómo se llaman, se me olvidó su nombre. Y son dos. Me cago en la cona. ¡Tira nomás, loco! El agua no me das, bicho. Uy, me bajó un chingo de... ¡Un esquimulante! ¡Dame, loco! ¡La bestia! ¡Aquíatelo! ¡Paro! ¡Let's go! ¡Eso ayuda! ¡Ah, había algo ahí! Nuevo aspecto de BD1 adquirido. A ver. ¡Ah, mira! ¡Qué bonito! A ver, ¿por dónde hay que ir, chavales? Si me voy por el agua, no paso por ningún lado. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Tendría que ir por arriba. ¡Hostia! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Maldito bicho, güey! ¡A la bestia, güey! ¡Me hizo caca, güey! ¡Maldito bicho, güey! ¡Hostia! ¡Ya vamos a empezar! ¡Maldito bicho, güey! ¡Ya me hundió la bestia! ¡Para agarrar un chempuñador a de sable, no mames! ¡Maldito bicho, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah, pensé que había salido otra vez, güey! ¡Ya me había escamado, güey! ¡No, esto no es! El rollo este del Star Wars lo terminaremos una media hora antes. Para cenar mientras... Porque no voy a ponerme a tomar shots sin haber cenado antes, perro. Querrán que me muera. Hiperprotector. A ver. Sí, es cierto. ¿Este? ¡Este! ¿Este poncho? Quiero ponchos. A mí dame... Eh... Cosas para el sable. A ver. Entradas que están bloqueadas. Entradas bloqueadas por... Por esta onda. Como que hay otra habilidad, ¿no? Para abrir estas cosas. Vale. Mucho mapa, carnal. Mucho mapa. Está chido. Come harto. Ya se va. Tomó a morir. Lo va a empujar. Para que se... Era para ver si estás despierto, carnal. Hola. Qué rápido dispara. Genial. Con 12 asos. No quería caer. Por eso no lo maté desde aquí. Ok. ¿Y para acá? No hay nada, de verdad. Supongo que caída libre. Genial. Oh, fuck. No, 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 no. Si te pones todo y sorteas tu pack, te aguantas a la... Uy, 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 uy. Nadie dijo que iba a sortear eso. ¿Dónde dice? No hay ningún contrato aquí. Uy, uy, uy. Holy shit. ¿Yo mis pregunto a la derecha? Ok. Sí. ¿Qué pasa? Joder macho No sabía que hacían eso F pues por los droides O sea yo pensé que si lo podía matar Porque el de ahorita hice eso Y no pasó nada Pero ya vi que es después de cierto tiempo Ayuda Ayuda me ¿Puedes ayudarme? ¿Puedo subir? Alá como llego ahí arriba para agarrar eso O no lo sabemos todavía Lo bueno que no he perdido la experiencia Esencia de vida adquirida Recoleta dos más para incrementar la vida máxima Al comandante lo mataron con un sable de luz Esto necesita energía ¿Cómo brincamos aquí? Esto necesita energía Pero ¿Por dónde nos tenemos que ir? ¿Por dónde nos vamos carnal? Estás diciendo que todo este camino fue por nada Sí bueno Eso necesita energía ¿Y qué pedo? Ya Ya está Joder ¿Neta? ¿Duramos tanto nomás para eso? Joder No hay un camino para Acá va Dime que aquí salió la energía Ah Si restablezco la energía Tendré que pasar por estas cosas Solo puedo subir con estas cosas Pero ¿Dónde hay que restablecer la energía? No es aquí Fuck Tenemos que volver así Así lo cual Podríamos ir a otro planeta mejor Es que la verdad Yo no esperaba que pasara esto Y ahora estamos dando vueltas donde mismo Bueno Por lo menos por aquí podemos regresar a la nave ¿Por acá no? Ah no Esta es la puerta Uy ¿Qué pedo? Ah Por abajo Ahora No es aquí No es aquí ¿Por acá? Ayúdenme, estoy encerrado Pues nos vamos Échale, échale, échale power Pero Chris me dijo que fuera dado, mira Kashyyyk Bogano Pero es que aún no puedo brincar Es que no tiene caso, la verdad Mucho caso, mucho caso no tiene Porque Volvería Es que no tiene El salvador Es que no tiene La luz solar roja no es buena Para la piel Aquí vivían poderosas portadoras De la fuerza Conocidas como las hermanas de la noche Usaban la fuerza ¿Qué? ¿Como los Jedi? No. Estas brujas eran hermanistas. Sus poderes se centraban en el engaño, la ilusión, la manipulación. Me recuerda a alguien que conozco. En la guerra de los clones, las hermanas de la noche pactaron con un Lord Seed que las traicionó. Al final, casi las exterminan en una masacre. Dathomir es un lugar mortal. Seamos cautos. No tienes que repetírmelo. Llegando a nuestro escalofriante destino. Toma asiento, niño. Ok, gente. En media hora voy a cortar Star Wars. Voy por algo de cenar. Regreso y empezamos con lo de los shotsitos. Ten cuidado aquí. Ok. Este lugar es mortal y peligroso. Necesito un segundo. Ok. El Planet Wreck. ¿Para dónde tendríamos que ir? Hacia acá no hay nada, ¿no? A ver. No se ve nada. Let's go. Menos mal que no estábamos ahí. ¿Qué es esa cosa? Hola, otro bicho. ¿Qué es amigable? Otro fucking bicho. Dime que no es como los sapos, por favor. Oh, sí, sí es. Tengo un problema. No guarden la nave. Ah, la ataca tres veces y un chino. Ok. No le digo, ¿en serio? ¿Lo ves, güey? Es que tarda un chingo. Sí, me defiendo justo al ataque. Pero cuando me defiendo un ataque, el mono ataca rápido. O sea, es más rápido que yo la reacción de él, pues. ¿Sí me entiendes? Si te fijaste, ahorita lo hice y atacó más rápido que yo, güey. Ahorita lo voy a intentar otra vez, pero pasa eso. No tarda más. Así está programado. Está programado a que tarde más, pues. Ese es el pedo. O sea, cuando yo le pico el click derecho, tarda, pues. Es que no sé si me entienden. Lo voy a intentar otra vez. ¿Qué le está saliendo del cuerpo? Necesito uno. Ah, ese sea bicho. Oh, pues qué bueno que salió el maldito bicho este. Bien, le explicaré. Bien hecho. Ah, también hay que escanear eso. ¿Todo bien, BD1? Ya. ¿Qué es esto? ¿Todo bien allá atrás, BD1? Se cerra por el otro lado. ¿Dónde más tenemos que pasar? Por abajo. A ver, voy a ir por abajo porque seguramente... Por abajo es este lado. Me puedes explicar por qué mierda no le di cuando hizo eso. Por abajo es el lado izquierdo de este. Vale, vale. A ver. Sí, ¿no? Es aquí. ¿Qué hay aquí? Ah, no hay nada, güey. ¿Por qué me marca que...? ¿Será la parte de...? ¿Será el puente de acá arriba o cómo? Ay, no seas mamón. No, es porque no vi eso. ¿Qué pedo con el juego? ¿O es por aquí? A ver. Sí, es por aquí. A ver. Ya está. Ok. Quiero regreso a la nave, ¿no? A ver. Sí brinca la nave, ¿no? Sí, sí, sí. Brinca la nave, pero... No me voy. O sea, simplemente es porque aquí arriba creo que hay un atajo. Simón, aquí está el atajo. Hacia abajo. Esto es hacia arriba. El pedo está en que no tengo una zona donde guardar ya. Ábrete. Oye. Oye. ¿Qué encontramos? Nuevo aspecto adquirido. Se lo vamos a poner. Bueno, hay un punto de respawn aquí, cerca. ¿Neta? ¡Neta me la oscura! Ya no tengo más de estimulantes. Ahí había una entrada. ¿Neta? A ver. Bueno, parece, pero... Hay una subida, eso sí. Ahí está la subida. Pero... ¿Podemos entrar por aquí o qué? Ah, aquí hay algo escondido. Pero creo que se entra por el otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esto lo abres por el otro lado. Está escondido. Vale. Fuck. Fuck, güey. Fuck, güey. No me jodas. No hay ni un pinche punto de respawn, loco. Y voy a empezar desde atrás. ¡No mames! ¿Qué dice el bicho, verdad, o no? Bueno, no se ve. ¿Saben qué? Yo creo que sí lo voy a dejar hasta aquí. No sé si para cuando vuelva el bicho ese tenga mi experiencia, ¿verdad? Pero... Ni modo. Ah, sí tengo el punto de habilidad. Ah, rompe desde un punto. Vale. Entonces se lo ponemos de una vez. Que yo creo que debería de ser... Esto todavía no se desbloquea. Y se mantiene presión y garantiza un ataque aéreo. Le permite ahora... Echazar enemigos cercanos al aterrizar. ¡Ah, amigo! Ese es el... Como el... Ver habilidad. Sí, sí, sí. Este está muy bueno. ¿Pero no me deja desbloquearlo o qué? No, no me deja. Ni este. Ni este. Solo hacia acá o hacia acá. Dice... Cal desvía automáticamente los disparos de blaster cuando corriendo al... Ah, ¿qué? Creo que este me serviría también. Muchísimo. Cuando va corriendo, ¿no? O sea, ya no tengo que picarle. Simplemente los desvía. Este lo debía haber usado antes. Sin come, Simón caga y caga bien. Bueno, me salgo. Este... A ver. Y no hay nada más del sable, ¿no? No tengo nada más que personificar. Si no me dieron nada, prácticamente. El emisor, el color... No, no me dieron nada. Ya, let's go. Ya, déjalo ahí. Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!